Alcaldables de ERC presionan para por Tren Martorell y Lleida. Alianza entre siete alcaldables de ERC en Ponente y la Cataluña Central para exigir al Estado que se tire adelante el eje ferroviario transversal, que conectaría en Tren Lleida con Barcelona de manera directa. Los candidatos republicanos de Martorell, Mandresa, Igualada, Lleida, Cervera y Tarrega las siete ciudades que uniría la infraestructura han escenificado este frente común en un acto en Igualada. La candidata republicana para la alcaldía de la ciudad, Alba Verges, ha defendido que se trata de un primer paso para reclamar una infraestructura que permitiría el reequilibrio territorial, luchar contra el despoblamiento y el cambio climático. La unión entre Lleida y Martorell por tren también reduciría el tiempo de transporte entre municipios, especialmente en dirección Barcelona. Si ahora desde Mollerusa o Tárrega se tarda más de dos horas y media para llegar a la capital catalana. Se estima que el tiempo en tren se podría reducir hasta la hora y media. Los alcaldes y alcaldables han pedido también que también se ofrezca más frecuencia de paso. Los alcaldes ven sobre todo la construcción de la línea como una alternativa real al uso del vehículo privado, ya que se estima que la velocidad que podrían alcanzar los convoyes sería de entre 160 kilómetros por hora y 250 kilómetros por hora. Además, los ediles han argumentado que el proyecto mejorará el progreso económico de la zona, puesto que con la nueva vía ferroviaria se abrirán nuevas oportunidades para las mercancías que podrán ir a Barcelona y a Lleida desde Martorel, Mollerusa, Tárrega, Cervera e Igualada. Y han añadido que la nueva línea repercutirá inevitablemente en la A2, la única vía por donde circulan ahora mismo las mercancías, y que necesariamente descongestionaría la carretera. Gracias. 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 Gracias.